La Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad del Salvador en conjunto con organizaciones indígenas, docentes y guías espirituales realizaron el 24 de julio del 2018 una ceremonia ancestral para conmemorar el 185 aniversario de la muerte del líder indígena Anastasio Mártir Aquino. Posteriormente se realizó una conferencia sobre la obra y martirio del líder de los pueblos grinarios y cómo su legado perdura hasta la fecha. En los siguientes videos y fotos podrán ver parte de los preparativos para la ceremonia, además de música y danza originaria que se intenta preservar hasta nuestros días. Para El Mundo de Suiri, Samuel Alemán 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 La segunda parte es... 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 La segunda parte... La segunda parte es... La segunda parte... 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 La segunda parte es... La segunda parte... La segunda parte... La segunda parte... La segunda parte... La segunda... Porque es... La segunda parte... 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 La segunda... 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 al rumbo del norte, está dedicado a los antepasados, a la gente que obviamente murió, o los ancianos, está en el rumbo de los muertos, de nuestra memoria histórica, genética, y el trampa. Al rumbo de la jícara azul, del universo, donde se crearon todas las cuentas caletáricas, las listas astronómicas, y Wicame o Meyokan. A los ligos, a la tierra, que nos da todo, que nos da nuestra bebida, nos da nuestra ropa, nuestras casas. ¿Está su camate? ¡No, hombre, hombre! No, no, no. No, no, no. 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 No, no.